¿Qué pasa si Argentina está volviendo a transitar? ¿Qué pasa si Argentina está volviendo a transitar? Lo que se da por un lado se quita por el otro, con una carga tarifaria, nuestro sector es uno de los mayores, si se quiere, usuarios de combustible, por una cuestión lógica, nuestra producción va muy atada al precio del combustible. Entonces, estas subas indudablemente también quitan por un lado lo que te dan por el otro. En el contexto, bueno, me parece que tenemos los argentinos que ser un poco conscientes y no tener tanta efervescencia, analizar estas situaciones coyunturales difíciles a las que estamos acostumbrados, por otro lado, con mucha responsabilidad de los sectores. Y siempre pensar que me parece aquí que el gran objetivo es bajar la inflación, que es la madre de todos estos problemas, porque trae aparejado toda esta catarata de situaciones, pero que vivíamos en una Argentina, a mi juicio, absolutamente ficticia, y que estamos cayendo en una realidad y que el gobierno actual, que un enorme porcentaje de la gente votó para cambiar el rumbo, está costando mucho hacer eso. Entonces, me parece que hay que tener templanza, hay que tener un poco estar a la altura de las circunstancias y debatir democráticamente, que el gobierno termine su mandato y que nos demos la posibilidad democráticamente de poder volver a elegir en el 2019 y que de una vez por todas Argentina tenga sostenibilidad. Ese me parece que es un poco el mensaje que hay que dar, un poco de mesura y pensar que Argentina tiene una gran lucha, que es la inflación y la pobreza, por sobre todo lo otro.